Hay historias que impactan nuestra vida y una de estas cada vez que la leo me impacta poderosamente y es ese espíritu de generosidad que identifica a las personas. Recuerdo esta historia cuando se narra que Elías le dice Dios que vaya y que va a ser alimentado por una viuda. El dato es curioso. ¿Por qué una viuda? ¿Por qué no personas fuertes en un estado de abundancia? No, es a ella. Pero lo lindo de la narración es que le dice a Elías yo le he ordenado a ella que te alimente. He puesto un sentir, un deseo en su corazón. Ese corazón generoso de entregar lo que uno tiene es lo que hace la diferencia cuando lo entrega para Dios voluntariamente y lo hace teniendo la sensibilidad de que es Dios quien nos guía. Llega Elías y la encuentra y le dice dame un vaso de agua y cuando le trae el agua le dice tráeme un poco de pan. Ella con honestidad le dice solo tengo un poco de aceite y un poco de harina y debo decirte que estaba listo para ponerlo en el fuego, comer un poco de pan y se terminó, no hay más. Si dice haz eso pero dámelo primero a mí. Le está diciendo cree en mí, confía en mí y va y lo hace. Bueno, luego Elías le instruye y le dice cómo lograrlo. Ve y busca todas las tinajas, todas las tinajas que tengas, consigue todas las tinajas. Y Dios hizo el milagro de multiplicar el aceite en la casa de esta viuda. Hay varios elementos fundamentales. El corazón desprendido, generoso es aquel que se entrega voluntariamente cuando hay una visión, cuando hay un llamado, cuando hay algo que impacta nuestras vidas y nos invita a ser generosos. Nosotros tenemos que hacerlo. Hace varios años estudiaba en la universidad y en aquel momento llovía. Venía de una de las clases y había tomado un bus. Eran posiblemente las nueve de la noche. Me detuve porque vi una anciana en el suelo y cuando la vi sentí detenerme, entregarme a ella. Le dije, ¿le ocurre algo? Me dijo, se me cayó la muleta y no tengo miedo quien me ayude. Le dije, le alcanzo la muleta. En eso sentí en mi corazón decirle, si yo detengo un taxi y la envío y la envío a su casa, ¿usted va? Claro, me dijo, seguro que voy. Era una anciana que vivía de lo que pedía en la calle. El día había sido lluvioso. Estaba en el suelo mojándose y nadie se había detenido a ayudarle con la muleta. Pero cuando la voy a subir al taxi, siento en mi corazón preguntarle, ¿y si yo voy con usted? Bueno, y recordé que si tenía el dinero para ir y venir, entonces sí. Pero en el camino le dije, señora, ¿y si compramos un poco de pan? Claro, gracias, sonrió. Le dije al taxista, paremos en una panadería. Y cuando entro a la panadería, siento en mi corazón que no debo de comprar un bollo de pan, sino debo de comprar 10 baguettes, 10 pan español. Dije, ¿10? Pero si solo es una anciana. Entonces solamente fui obediente. Entré a la panadería, compré 10 pan francés y vine con la dama que estaba en el taxi. La lluvia caía, la noche era oscura, el lugar era un lugar un poco peligroso, lo miraba en la expresión del taxista. Nos paramos frente a una pequeña casa de madera y de repente la puerta se abre y un grupo de niños sale, abuelita, 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 abren la puerta, casi se llevan la anciana en brazos y la introducen a la casa con una bolsa de pan. Ese día me di cuenta que hay milagros y que fui instrumento para poder llevar el pan a un grupo de niños que posiblemente comían por primera vez en el día. Y el sustento en la casa la llevaba la abuelita. No conozco la historia, no conozco más detalles, solo sé que todos hemos sido llamados para que si tenemos un corazón generoso, vamos a ver tinajas multiplicarse, vamos a ver la harina multiplicarse, porque nunca faltará comida ni pan en la casa de aquel que tiene un corazón generoso. Escribamos juntos una historia de amor y sigamos sembrando esperanza en aquellos que nos buscan y tocan a la puerta para decirnos, como dijo el profeta Elías a la viuda, dame un poco de pan. Cuando usted sienta en su corazón ser generoso, hágalo, porque está a punto de ver un milagro extraordinario que va más allá de lo que usted y yo podemos imaginar. Aquella noche sé que fui un ángel para la anciana y fui el instrumento de Dios para niños que posiblemente comían el pan del día. Sigamos escribiendo juntos historias que nos permitan ver a Dios multiplicar aceite en casa y harina para traer pan a los que necesitan. Cuando Dios hable a nuestro corazón de tener generosidad, demos con generosidad, porque podríamos estar a las puertas de un gran milagro. Enlace ha servido al mundo entero por muchos años, nos ha entregado un mensaje de esperanza, se esfuerzan en traer excelencia en todo lo que hacen y nos han animado a nosotros a participar en esta misión de que lo hagamos juntos. Con nuestras ofrendas como la viuda, hacemos que los milagros ocurran y que el mensaje de esperanza llegue a la casa de personas que jamás imaginamos que llegaría. Unámonos en hacer que esta misión corra y alcance el corazón de personas que están en peligro de muerte, como dice la Escritura, o que tienen necesidad de un mensaje de esperanza. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.